Loan, ¿cómo estás? ¿Toy bien? ¿Te vas de viaje? ¿Te vas a un show? Sí, me voy a Córdoba. Espera en un segundo, apiadate, el compañero, el camarógrafo. Es que se me va el avión. Bueno, tremendo la cara, te vemos la cara lesionada. ¿Qué te pasó? Nada, cosas de la vida. No pasa nada. ¿Pero es un golpe, es una lesión? Entrenando, entrenando. Yo te pregunto con todo respeto, ¿hay violencia en esta pareja? Tu, Yau y Charlotte. No, no, para nada. ¿Nunca se golpearon? ¿Nunca? Pasan cosas como toda pareja, pero no, ya la violencia así, zarpada, no. ¿No como en toda pareja? Por lo menos yo soy hombre. Esas marcas, mirá. Sí, bueno, pero yo soy hombre, me la banco. ¿O no? ¿Quiere decir que alguna vez ella te agredió y vos te la bancás por ser hombre, pero te agredió? Sí, capaz que hay discusiones medias, capaz. ¿Subirás el tono? Raras, sí, pero no sé, yo no voy a decir nada de mi pareja y no voy a decir nada. ¿Esas discusiones llegan a lo físico? No, por mi lado nunca, por mi lado nunca. Por mi lado nunca. Bueno, eso abre una ventana a pensar que por ella sí, del lado de ella sí. Y ella es media brava en ese sentido, cuando se enoja se pone fuerte, pero yo de mi parte, bueno, de hecho siempre se habló de mí y se me culpó a mí, nunca hubo ninguna prueba. ¿Ella a vos te pega? No, no, pegar no, pero bueno, capaz que en algunas discusiones, bueno, ella capaz que se sube un poquito de tono, pero no, estamos medio ahí, medio ahí, estamos medio ahí, pero estamos, yo no puedo hablar por ella, pregúntenle a ella, porque después se la agarra conmigo, sí. ¿Tiene un entorno normal, positivo, saludable Charlotte, sus papás, una influencia positiva o no? Sí, sí, los papás sí, sí, para, los papás sí, los papás sí, ahora está mucho conmigo, se la pasa mucho conmigo y ella sí cambió un montón, pero antes tenía un montón de sanguíjuela ahí, cerca de ella, sí. ¿La vivían? Sí, todos los que están alrededor de ella siempre quieren algo a cambio. ¿Cómo es Charlotte? ¿Cómo es cómo? ¿Cómo es ella que te enamora? No, es re buena, es buena, compañera, todos tenemos problemas, nadie es perfecto. ¿Qué argumento esgrime ella para enojarse y justificar que te agredes? A veces a nosotros nos supera mucho la relación nuestra cuando influyen mucho los padres que salen a hablar mal de mí en la tele y demás, gratis, en todos los programas, que yo soy un golpeador, que la puedo llegar a matar porque no da. ¿Te bastaría una disculpa? ¿Me encantaría? Sí, obvio, me encantaría. ¿Le habéis pidiendo disculpas o crees que la soberbia no le permitiría? De tu suegra. No, no creo.